Dice así La verdad de mi existencia Conjuven el sol y de la maldad Del engaño y la moralidad Esa es la verdad de mi vida Mi única verdad Sigo por el mundo robando Sin poderla de mentirme Puede ser que encuentre algún cariño Que no graba de vivir Porco que te soy de la maldad Del engaño y la moralidad Esa es la verdad de mi vida Mi única verdad Sigo por el mundo robando Sin poder arrepentirme Puede ser que encuentre algún cariño Que no graba de mentirme Que no graba de mentirme Mi única verdad Que no graba de mentirme Que no graba de mentirme